de nada verificar que reconocía a esta persona la mujer más loca, más linda que fue lo que hizo empezó a enseñar cosas nuevas de sexo, de hacemos todo un tiempo de sexo, de todo lo tanto a quien le gustaba que yo la asfixiaba con bolsas con la toalla eso era lo que más le gustaba yo no tenía asfixiado entonces ya con el sal casi inconsciente entonces ya la asaltaba y ya usted volvió a y dice esa, también yo yo también quiero probar y empezamos así y ese puñito se convirtió en un vicio lo mejor fue cuando estábamos en un carro y tenemos una bandera en el escape